Encender el motor económico de los Estados Unidos a través de las pequeñas empresas es ahora la responsabilidad de Isabela Casillas Guzmán, la nueva jefa de la administración de pequeños negocios. Nicole Suárez habló precisamente con ella y ahora pasamos contigo Nicole para que nos cuentes qué te dijo. Así es, es una mujer imparable sin duda. Casillas, cuyas raíces son mexicanas, fue nombrada a ese cargo por el presidente Joe Biden y así se convierte en la primera mujer latina en formar parte del gabinete del actual gobierno. Isabela Casillas Guzmán fue testigo desde joven de lo difícil que es ser empresario, pero también lo gratificante. Su padre se ganaba el pan de cada día gracias a sus clínicas veterinarias. Desde que era muy joven trabajé con mi papá en sus hospitales. Vi de primera mano lo que significaba para su comunidad, lo que hacía para proteger a sus trabajadores y sus clientes. Así entendió que los pequeños negocios son esenciales para la economía del país. Esta pasión la lleva a su actual cargo al frente de la administración de pequeños negocios. Hoy representa más de 30 millones de empresas en toda la nación. Isabela, ¿qué significa para ti ser una mujer latina en este puesto de gran influencia para el país? Es muy significativo porque las latinas están abriendo negocios más que nunca y contribuyen de una manera muy importante a nuestra economía. En tiempos de pandemia y desde su cargo, ella puede tener una influencia clave. Muchos negocios han logrado salir a flote ahora gracias a los fondos del gobierno distribuidos por la SBA. Actualmente son unos 15 mil millones los que se han destinado a las empresas más afectadas por el COVID-19. Ofrecemos tantas opciones. Existen subsidios y préstamos personales que no requieren que los paguen de vuelta con tal de que cumplan con los requisitos. Así que es muy importante hablar con nuestros asesores. La californiana de raíces mexicanas asegura que la fórmula del éxito es ser auténtico y seguir su pasión. Y bueno, ella enfatiza que la ayuda está allí para los pequeños negocios. Lo importante es buscarla. Hay que recalcar que el gobierno está otorgando préstamos perdonables, o sea que no los tiene que pagar de vuelta si cumple con los requisitos. Así que puede entrar a sba.gov, sba.gov para encontrar todas las opciones. Muchísimas gracias, Nicole.